No venden tabaco acá a la vuelta, loco. No. Acá a la vuelta no venden tabaco. Sí, es un... La chica es un traba. ¿Es un traba, viste? Sí, se metió ahí adentro. ¿La viste? ¿A dónde se metió? Se metió donde me metí yo, no sé, loco. ¿Y te miró? No sé, ni me fijé, la verdad que no. No le paso cabida. Enfrente estaba Verdú de Correpi. ¿No viste? Sí, pero... No, Verdú es una abogada de Correpi que inauguró un posicionamiento político finalmente con una agrupación llamada Patria Grande y había dos personas ahí con ella, pero no... Ella trabajaba en FM La Tribu, donde hay un montón de laburo mío en esa radio. Sí. Pero la verdad que no tengo ganas de... ¿Corbata te va a dar alguna? Si no, la descarto yo. No. ¡Gracias!